No me vuelvo a ilusionar de alguien en tan poco tiempo Tú me flechaste y al momento yo supe que no eras para mí Pero el error fue mío por construir castillos en terrenos prohibidos Por enredar tus sueños forajidos con los míos Ahora me arrepiento por haber perdido el tiempo Por estar siempre a tu lado y por haberte conocido No me vuelvo a enamorar de alguien como tú Que tenga tu mirada y que se parezca a ti Primero me ilusione, después me decepcione Y así vuelvo a partir Yo me confundí Porque cuando te miraba sonreías Yo juraba que algo sentías Pero la realidad fue otra No me vuelvo a enamorar de alguien como tú Que tenga tu mirada y que se parezca a ti Primero me ilusione, después me decepcione Y así vuelvo a partir No me vuelvo a partir No me vuelvo a partir No me vuelvo a partir Gracias por ver el video